Vamos a ir a un restaurante súper famoso para comer rico Como es hora de almuerzo, el restaurante ya está llenecito Ordenamos los platos y primero salió un plato de ensalada Luego nos trajeron las lechugas, los diferentes tipos de lechugas y hojas para acompañar el plato Como saben muchos, en Corea se come mucho vegetal Casi todos los platos tienen vegetales O si son platos que no lo tienen, se acompaña aparte con vegetal Ya salió la comida, mi papá se pidió una sopa de carne de res Esta es carne de res picante, viene con arroz y una sopa de trenzang Al final salió mi plato Es un plato tradicional que se come en verano Es frío y tiene un toque dulce, a mí me encanta Así es como se come carne en Corea En la lechuga pones la carne, tal vez ajos, verduras, arroz, lo que tú quieras Lo envuelves bien y provecho Hola chicos, ¿cómo están? Ahorita me encuentro en la ciudad de Gangnam, en el Mall de Koex Que es uno de los sitios más famosos de acá de Gangnam Que tienen que visitar sí o sí si vienen a Corea Acá es el patio principal del mall Que van a encontrar diferentes restaurantes Cosméticos, accesorios y muchos más restaurantes que pueden probar Muchas cosas ricas No compramos nada y pasamos rápido Porque el motivo principal que veníamos acá estaba en otra Y ahora nos encontramos al frente de la biblioteca más grande de acá de Corea Esta biblioteca igual la van a encontrar acá dentro del mall de Koex La verdad estábamos de hambre que casi nos íbamos de frente a comer Pero no podíamos irnos sin pasar por aquí Esta biblioteca es muy grande, muy bonita Además yo soy amante de los libros Fuimos a un restaurante de sushi Como ya saben, a mí me encanta el salmón Y si encuentro algún lugar donde tiene salmón Sin duda, esa es mi elección Nos pedimos un bol de salmón con arroz Y unos rollos de salmón relleno de palta y pulpa de cangrejo Estaba súper rico que ahora lo veo Ya me está dando hambre Hora del postrecito Nos pedimos una torta de red velvet y dos americanos Nos hemos comprado estas galletitas de... Pecana, de walnut Sí, acá como dice de walnut ¿Cómo se dice? Pecanas, ¿no? Sí, de pecanas Son quequitos que adentro está relleno de colado, de frijol Es bien rico y es bien calientito Visitamos un templo muy famoso Estos son los reyes que protegen el templo Aproveché en tomarme fotos por ahí Porque a mí me encanta que me tomen fotos a donde vaya Y de paso almorzamos ahí comida de templo Nos pedimos un kibimpa para comer Yo me pedí así, normal, en un plato Y mis papás se han pedido en una olla tradicional de Corea Es una ollita de barro que se calienta Y mantiene la comida súper caliente Y miren a quién me encontré Me encontré a una alpaca Y encontré unas cositas de Perú también Este es un snack coreano callejero Que van a encontrar mucho así en los mercaditos Es un pan hecho de arroz glutinoso Encima le pasan por azúcar Y es súper dulce y súper rico Compramos unos para comer en camino Porque nos antojamos Llegamos a un restaurante de mariscos para cenar Siempre te dan unos pañitos húmedos Para que te limpies las manos Y en Corea hay algunos restaurantes Que tienes que sentarte en el piso Este era uno de esos tipos Así que nos quitamos los zapatos Aparte del plato principal que te pides Te van a traer un montón de platillos Eso se llama banchan Y son como guarniciones Normalmente los cubiertos ya están en la mesa Y cada uno se pone Cuando vienen a Corea tienen que probar este licor Este es licor de arroz Es así blanquito Es súper rico Y miren salió el plato principal de hoy día Son pescados frescos Son diferentes tipos de pescados Muy frescos, energéticos y saludables Así se llenó toda la mesa Y al final te traen una sopa picante de pescado Llegamos acá al hotel Este hotel es tipo condominio Y está muy bonito, miren Nos hemos comprado unas sopas instantáneas En Corea van a encontrar restaurantes por todos lados A donde vayan Hay mucho que comer Paré a comprar unos helados de rosa Que estaban muy de moda El sabor no es nada especial Es un helado normal Pero la forma es de una rosa Y era muy bonita Tuve que esperar un buen rato Porque había mucha gente Y mucha cola Mi parte favorita La comida callejera coreana Este plato se llama Tokpoki Es queque de arroz Con una salsa picante También pedimos Kimbap Que es arroz Envuelto de algas por fuera Y relleno de verduras por dentro Bueno, eso fue solo una partecita De lo que comí en Corea Espero que les haya gustado este video también Y nos vemos pronto en un próximo video ¡Adiós!